Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y además, en toda la parte de redes sociales, podemos encontrar cosas muy divertidas y muy ingeniosas, ¿no? Como cosas como estas, ¿no? Imágenes con temas graciosos, cosas por ahí que se viralizan muy rápido, ¿no? Los famosos memes. Y, como para platicarles, uno de mis favoritos son los de Bob Esponja, ¿no? Siempre hay algo de Bob Esponja para cualquier ocasión. Las personas que me conocen se habrán dado cuenta que siempre hay un meme que puede ser compartido con algo de Bob Esponja. Ahora, estas imágenes tienen algo de contexto, es decir, las podemos ver en nuestras redes sociales, pero inclusive, lo impresionante es que, inclusive en un evento en vivo, cuando pasa algo gracioso, volteas a ver tu celular, volteas a ver tu computador y ya puedes empezar a ver imágenes. Lo que pasó con Facebook, en el evento de Facebook en vivo, pasaba cualquier tipo de cosas y de repente ya estaba el meme, ¿no? Por ahí puse uno de los que se me hicieron más graciosos. Ahora, ¿qué nos abre esto? Nos pone a pensar la cantidad de vectores por los cuales nosotros podemos recibir información. Si estas imágenes las podemos recibir por Facebook, por Telegram, por WhatsApp, por Instagram, por cualquier red social, por correo electrónico, por donde sea, imagínense una amenaza, ¿no? Ya tenemos puntos, ya tenemos puntos muy variados o distintos puntos en los cuales podemos recibir archivos, información e inclusive amenazas, ¿no? Ok, no me van a decir que nadie ha caído en este tipo de amenazas en redes sociales. Entonces, ahora, esto nos abre a pie hablar sobre la inteligencia contra las amenazas, ¿vale? Sin embargo, ¿qué es inteligencia contra amenazas? ¿O qué viene siendo? Últimamente se ha escuchado mucho, sin embargo, por ahí me puse yo a investigar y a tratar de sacar una definición concreta y encontré dos muy por ahí importantes que me voy a permitir leerles, ¿no? Dice, Gardner nos dice que la inteligencia de amenazas es el conocimiento basado en evidencia, mecanismos, indicadores sobre una amenaza existente o emergente, ¿no? Y Sanz, por otro lado, nos dice que su objetivo es detectar incidentes de manera proactiva e incluso ayudar a prevenirlos de manera eficaz. Entonces, teniendo esto ya un poquito a pie, ya entrando en la parte de inteligencia contra amenazas, hay que retroceder unos pasos. ¿Ok? Para esto, la pregunta del millón, ¿qué es un virus? ¿Va? Por ahí hay muchas definiciones que se pueden encontrar en internet, traté de encontrar una que me gustara, pongo estas como referencia, pero podríamos llamarlo como una pieza de software que se aprovecha del correcto funcionamiento de un sistema, programa o protocolo para poder ejecutar instrucciones, ¿no? Y hacer algo malicioso. Palabras más, palabras menos, ¿vale? Ahora, teniendo esta definición, podríamos saber cuándo se creó el primer virus. Este fue el primer virus que se creó por ahí de los 70's, que realmente se movía de manera lateral y te apareció este mensaje, ¿no? Después aparece la primera variante. Hacía exactamente lo mismo, pero después de que se replicaba cierto número de veces, te mandaba un poema, ¿no? Que era este que estaba aquí. Otros dicen que el primer virus informático se llamaba Brain, ¿ok? Que fue los primeros que por ahí estuvieron atacando los sistemas de IBM, ¿no? Curiosamente, este virus informático se escribió en Pakistán por dos hermanos, por una empresa que se llama Brain Computers, ¿no? Y lo más curioso de esto es que alguien se dio cuenta de eso, porque cuando tú abrías el código, veías las líneas donde venía la dirección de su empresa, sus nombres, su número de teléfono, e inclusive su código postal, ¿no? Ahora, de aquí se empezaron a crear todos los virus que por ahí, o malwares, que hemos visto a lo largo de la historia. O sea, virus ochenteros o noventeros, como este, donde aparecía por ahí un gusanito por la pantalla y te empezaba a modificar los colores de la pantalla, te empezaba a modificar por ahí el contenido de la misma, o inclusive unos que tenían hasta sonido, ¿no? Y ya empezaron a ser por ahí más creativos, como este que se llama Ambulancia. E inclusive, otro también muy por ahí creativo, que se llama The Walker, que como su nombre lo dice, una vez que se ejecuta, sale un señor por ahí caminando sobre la pantalla. Antes era muy fácil darnos cuenta cuando te infectabas, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo programa hacía algo que por ahí tú te dabas cuenta que ya estabas infectado, o inclusive te daba instrucciones o retos para poder recuperar ciertos archivos, ¿no? Eso nos lleva a la primera defensa que por ahí estuvimos manejando, un antivirus, ¿no? Entonces, ya definimos más o menos que es un virus, un antivirus podría ser un programa que tiene como objetivo detectar, prevenir y remover cualquier tipo de software malicioso, ¿no? Más o menos. ¿Y cómo funcionaban estas primeras defensas? Primeramente, se empezó a hacer por medio de firmas. Yo tomaba una pieza de malware o una pieza de cualquier virus informático y pasaba lo siguiente. El archivo llegaba hacia el motor de antivirus, se empezaba a revisar si había por ahí un tipo de hash o algún tipo de firma, se revisaba sobre el archivo y si se encontraba esa línea, se podía generar una alerta que iba a tomar una acción, ¿no? Así funcionaba. Sin embargo, a lo largo del tiempo, empezaron a cambiar ese tipo de programas. Es decir, una vez que una muestra se empezaba a ejecutar y se movía de manera lateral, dicha muestra empezaba a cambiarse para poder ser indetectable contra el sistema de firmas de los antivirus, ¿no? Entonces, una vez que un analista tomaba una muestra del virus A, y conforme iba pasando el tiempo, cuando llegaba hacia donde estaba el motor de antivirus de cualquier vendor o cualquier antivirus que a ustedes les guste, ya no coincidía la firma. Y eso empezó a traer problemas. Eso hizo que la parte de los antivirus empezara a ver cómo podía hacerle para poder tener controles contra estas amenazas. Entonces, para explicarlo un poquito mejor, me gusta mucho poner el ejemplo de cuando tú vas a un banco, ¿no? Cuando tú vas a un banco, tú ves por ahí de repente un cartel donde dice personas peligrosas o amenazas, ¿no? Entonces, tú ves el cartel y ya puedes reconocer por ahí una persona, el rostro de la persona, ¿vale? Entonces, si tú ves a la persona, obviamente puedes alertar al guardia de seguridad y el guardia de seguridad tomaría alguna acción. Eso podría ser algo más o menos relacionado a cómo se trabajaba con firmas, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa cuando empieza a cambiar el malware y la firma ya no coincide? Es decir, que las personas que están ahí en la foto cambian su vestimenta, cambian su peinado, se dejan la barba, traen lentes, etcétera, ¿no? Ya la firma no va a coincidir, ¿no? Entonces, se le podría considerar como una variante, ¿vale? Ahora, para esto se creó la detección basada en heurística o la detección basada en comportamiento. Esto quiere decir que hay un set de reglas que va a estar revisando por ahí el código y va a dictaminar si hay un comportamiento malicioso, ¿no? En donde yo trabajo, se tiene algo que se llama CPRL, que se revise el contenido del programa o del ejecutable para ver cuál es el comportamiento y poder dictaminar si tiene partes de código malicioso, si tiene algún comportamiento que ir a ciertos dominios, si quiere descargar algo, etcétera, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos dictaminar si por ahí una variante de un archivo, perdón, si por ahí llega algún tipo de malware, pero es una variante de un archivo, ¿no? Analizamos por ahí el código y después podemos adaptarlo a una nueva firma o a una firma ya existente, ¿no? Porque ya sabemos por ahí que es una variante del mismo. Hicimos pruebas con esto y la verdad es que obtuvimos muy buenos resultados. Pusimos un motor de antivirus basado en firmas con el 99% de todas las firmas que hemos tenido a lo largo de los años y un motor que usaba solamente el 0.25% de las firmas y a lo largo de bastantes detecciones empezamos a ver que hicimos muchísimo más con menos, ¿no? Aquí ya empezamos a ver la evolución del antivirus, ¿no? De las primeras inteligencias contra amenazas, podríamos llamarle. Primero basado en firmas, luego basado en comportamientos, ¿ok? Pero después surgió otro problema. Ya tenemos cuáles son los programas buenos, cuáles son los programas malos, los que podrían ser sospechosos inclusive, pero hay una pequeña área gris sobre todo. ¿Qué pasa cuando es una línea de código única? ¿Ok? ¿Qué pasa cuando nunca se ha visto por ahí ese tipo de ataque, un famoso ataque de día cero? Eso nos lleva a la protección contra amenazas avanzadas, ¿no? Protección contra amenazas avanzadas usa técnicas de sandboxing. ¿Qué quiere decir esto? Hay servicios donde primero entra por ahí el archivo a analizar, se hace un filtro previo de los motores de antivirus que vimos anteriormente, si no se hace un recuesta hacia la nube para ver si algún sensor en el mundo ya tiene esa información, si no se hace una acumulación de código para ver dónde correría por ahí el archivo, si tiene algún tipo de técnica de evasión sobre qué sistema operativo, y luego después se hace una virtualización, ¿no? ¿Para qué? Para poder revisar qué es lo que está haciendo por ahí el archivo. Entonces, si ustedes nunca han visto cómo funciona esto, me voy a permitir por aquí entrar a un equipo que tengo por ahí de demo. Un segundo, nada más. Ahora, este equipo se utiliza única y exclusivamente para analizar todo lo que un motor, de antivirus no pudo dictaminar, ¿no? Equipos como estos cuentan con un sistema previo con diferentes sistemas de máquinas virtuales. En este caso, este tiene Windows 7, Windows 8, Windows 10, Android. ¿Para qué? Para poder correr por ahí el archivo y ver dónde se puede ejecutar, ¿no? También lo que se puede hacer es poner archivos de manera sobre demanda. Es decir, no nada más que el motor de antivirus le reporte que es lo que no tiene. Entonces, por aquí podríamos poner un archivo sobre demanda y ver qué opciones nos da para poder ejecutarlo, ¿no? Es decir, una vez que yo ponga por ahí el archivo, me va a dar las opciones de decir qué pasos me quiero saltar. No le hagas ningún análisis estático. No le hagas un filtro de antivirus. No revises en la nube. Es decir, solamente hazle la parte de sandboxing. Por decir, quiero subir un archivo que se ejecuta en una máquina Windows XP. Por aquí yo buscaría a lo mejor un archivo para poder analizarlo. Permitele la interacción al archivo con la máquina virtual, que salga sin internet, que me modifique registros, que descargue archivos, etc. Y además de eso, en este caso, este equipo en específico, te puede grabar un video de qué es lo que hace la máquina virtual, ¿no? Entonces, una vez que hace el submit, depende cuánto tarde el archivo y cuánto cantidad de trabajo tenga por ahí la plataforma. Pero nos puede dar un análisis como este que está aquí. Yo ya había anteriormente subido ese mismo archivo, por si había algún tipo de contingencia que no había internet o algo por el estilo. Pero aquí se ve claramente, ¿no? Bueno, es un ejecutable, aquí me da los hashes, de dónde, cómo se llama el archivo, etc. Ahora, este archivo que yo estoy viendo aquí, este reporte, es de un archivo con este nombre, pero se descargó del ejecutable que acabo de poner, ¿no? Y ya me empieza a dar todo por ahí el registro de qué fue lo que hizo, ¿no? Comportamientos, archivos creados, análisis estático. Y además, me puede grabar un video de qué fue lo que hizo por ahí el archivo como tal. Una vez que se ejecuta la máquina virtual, ¿no? Entonces, realmente ya te da un poquito más de información. Esa vendría siendo un poquito la parte de sandbox, así como introducción. Ahora, viendo por ahí la parte de, que tocamos lo de ransomware. Nosotros empezamos a ver, cuando salió todo lo de WannaCry, unas variantes, o más bien, los betas de cuando empezó a salir este tema, ¿no? Recordemos que salió por ahí en mayo. Y empezamos a ver temas como este. Distintas pantallas de cómo fue evolucionando esta amenaza. ¿Ok? Después vimos ya la pantalla que todos conocemos. Inclusive con información de ayuda, que los contactaras, que son los bitcoins, etcétera, etcétera. Y después empezamos a ver que inclusive hasta tenía un diccionario, por si te llegaba en un idioma que tú no entendías, poder cambiarlo, ¿no? Esto nos quiere decir que sí, efectivamente, es una amenaza avanzada porque hay gente detrás de ella empezando a modificarla para que pueda afectar por ella a más personas, ¿no? Cuando esto nos afectó a todos, realmente nadie se salvó de esto, ¿no? Todos estábamos con el miedo. Todos, inclusive los héroes más poderosos del planeta, pudieron haber sido afectados con este tipo de amenazas, ¿no? Y después de esto empezaron a salir distintas, distintas variantes de estas amenazas. Es decir, ¿quién no vio o le tocó a algún compañero que fue infectado con esta amenaza? Hace, creo que fue esta semana o la pasada, uno de mis compañeros que están por ahí sentados, estuvo ejecutando unos archivos y le pasó esto que está aquí, ¿no? Inclusive empezamos a ver que ya hay variantes donde te dicen que ya están reguladas, que ya siguen regulaciones, ¿no? Amenazas que ya siguen regulaciones. Y también, aunque no lo crean, en México salió uno de la Policía Federal que hasta se podía pagar en Oxxo increíblemente, ¿no? Este tipo de cosas nos hacen pensar todo el ingenio que tenemos y de la manera en la que podemos reproducir estas amenazas. Y ahora, aunque ustedes no lo crean, esta semana encontré un ransomware de web esponja. ¿Sí? Les dije, siempre aplica algo de web esponja para todas las cosas, ¿no? Y lo más importante es versión 2.0. O sea, ni siquiera es como que alguien lo hizo. Ya hay una versión 2.0 de ransomware de web esponja, ¿no? En YouTube están los demos y los videos para que los chequen. Ok. Entonces, ¿esto qué nos da? Ya empezamos a ver diferentes amenazas, amenazas avanzadas. La industria de seguridad ya no nada más se quedó con firmas de antivirus o antimalware, sino que también empezaron a crear otro tipo de controles. Es decir, firmas de IPS, firmas que te puedan detectar botnets, command and control, por medio de queries de DNS o inclusive el mismo filtrado de contenido, tenga la inteligencia para saber que un usuario se convirtió en un botnet porque está accediendo a ciertos sitios, ¿no? Que están catalogados como maliciosos. Ahora, así ya empezamos a ver que hay una evolución de inteligencia amenazas. Día por día empezamos a ver muchas intrusiones, muchas nuevas firmas, muchas nuevas amenazas. Sin embargo, aquí viene el siguiente problema. Necesitamos una capacidad más poderosa para poder catalogar y definir todas las firmas o amenazas nuevas que van saliendo, ¿no? Esta es la introducción para algo que se dijo en 1947, que la mente de un niño es una máquina desorganizada, ¿no? Esta es la primera definición o las primeras ideas que se dieron para hacer la parte de inteligencia artificial. No me voy a meter mucho en ese tema. Ayer tuvimos un taller muy interesante que acá dio el señor con explicaciones muy buenas. Sin embargo, les voy a platicar un poquito de lo que me ha tocado en mi experiencia, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue tomar las firmas que ya tenemos durante los años, el motor de heurística que tenemos, que les comenté que se llamaba CPRL, y lo pusimos en una máquina que se está intentando que tenga inteligencia artificial, ¿ok? Cuando empezamos a hacer eso, la idea de esto era poder generar firmas de manera automática, ¿ok? ¿Para qué? Para poder tener una mayor velocidad, para tener mayores protecciones, ¿no? Contra cualquier amenaza emergente que vaya saliendo. Muy bien. ¿Qué fue lo que empezamos a hacer? Primero, se entrenó la máquina artificial. Empezamos a mandarle archivos que estaban etiquetados, ya sean buenos o maliciosos, para que los pudiera poner en un repositorio. Después de ponernos en un repositorio, se empezaron a modificar los archivos para que pudiera también tener esa información dentro del repositorio. Después que ya tenía esa información, con los motores que les había comentado anteriormente, se empezaron a poner archivos que no estaban etiquetados, analizados, y ver cuáles fueron los resultados. Tuvimos resultados por ahí muy buenos, donde ya la máquina ya tenía la suficiente información para poder dictaminar cuándo es un archivo bueno, un archivo malo o una variante del mismo. Y lo más importante, generar una firma, ¿ok? Que se puede distribuir hacia todos los sensores en el mundo. Ahora, más o menos, ¿cómo funciona este tema de inteligencia artificial? Para esto, por aquí traigo una dinámica. Dijimos que la mente de un niño es una máquina desorganizada, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esto. Ustedes ya tienen datos en su mente durante todos los años. Entonces, yo les voy a hacer una serie de preguntas. Como por decir, piensen en un animal. Ahora, piensen en un mamífero. ¿Ok? Después, piensen en un mamífero que tenga cuatro patas. Después, que tenga una cola de color gris. Que pese alrededor de seis kilos. Que tenga cola corta. Y que tenga orejas largas. ¿Ok? Toda esta información nosotros ya la conocimos. Y ya está en nuestra mente a lo largo de los años. Entonces, si yo veo esos patrones en cualquier... O me empiezan a hacer esas preguntas. Yo puedo dictaminar la respuesta, ¿no? Más o menos así funciona la parte de inteligencia artificial. Machine learning y cosas que vimos también. Inclusive por ahí el día de ayer, ¿no? Ahora, con esta información nosotros pusimos... Estuvimos entrenando esa inteligencia artificial durante ocho meses. Para ponerla en producción. Mientras tanto, hicimos una estrategia. Se hizo una estrategia con distintos... Con distintos organizaciones. Para que nos empezaran a pasar más información. Y poderla adherir a esa inteligencia artificial, ¿no? Y además, se creó algo que se llama CyberTreat Alliance. Que es que todos los partners de la industria de seguridad... Tanto Fortinet, Cisco, Palo Alto, Checkpoint, McAfee, Simantech... Metieron un repositorio donde empieza a poner todas sus investigaciones, firmas, etc. Para que todos tengan un... Para que la industria tenga un mismo nivel de seguridad aceptable, ¿no? Entonces, aunado todo esto, ya tenemos una inteligencia... Una infraestructura, ¿no? De inteligencia avanzada. Donde por ahí tenemos información que tenemos nosotros durante todos los sensores. Los partners que tenemos, como... El CERT de Estados Unidos, como el Interpol, como el UNAMCERT de aquí en México. Las firmas que por ahí estamos teniendo por parte de los otros proveedores. ¿Para qué? Para que se pueda correlacionar toda esa información y tener la parte de firmas automáticas. ¿Ok? Entonces, ya empezamos a evolucionar desde... Detección sobre firmas. Comportamiento. Técnicas de sandboxing para malware avanzado. Y ahora inteligencia artificial para hacerlo de manera masiva, ¿no? Ahora, ya por último, para no quitarnos mucho tiempo. Este es un caso que me tocó a mí reportar. El año pasado, por ahí de febrero, hubo un malware que fue muy sonado aquí en México. Que le pegó ahí a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y nos empezaron a preguntar por ahí a nosotros que si teníamos... Si sabíamos qué control se puede aplicar para este malware que está aquí. Entonces, lo primero que hice cuando me marcaron es... ¿Tienes información? ¿Tienes una muestra? Me dijeron, ¿sabes qué? No tengo nada. Es confidencial. Ok. Lo segundo que hice fue empezar a revisar si nosotros teníamos el nombre de esta firma en nuestro sistema. No apareció nada. Tercer cosa que hice fue empezar a investigar en la industria. A ver quién tenía esas firmas. Ok. Me basé en firmas que tenía Trenmicro. Que se liberaron por ahí en febrero 8. Después agarré los indicadores de compromiso. Empecé a revisar otra vez en nuestro sistema. Y resultó que nosotros teníamos la firma desde octubre 29. Que un sensor en todo el mundo lo registró en Asia. Ok. Entonces, este es un ejemplo muy claro de cómo la inteligencia artificial de nosotros... En algún punto del tiempo, cuatro meses atrás, de manera automática, por algún lugar pasó este tipo de malware. Nosotros, nuestra inteligencia artificial lo analizó, lo etiquetó, le generó una firma y se distribuyó por todo el mundo. Y lo mencionamos como un caso de éxito porque no tenemos ningún... No tenemos ningún reporte de un cliente activo que tenga nuestra tecnología y le haya pegado el tema de este malware por ahí financiero. Ahora, ¿cuál sería la conclusión de esto? Inteligencia contra amenazas no es algo nuevo, sino es un conjunto de controles que nos van a estar ayudando para poder robustecer nuestra seguridad. Ya sea de manera estática, de manera automática, de manera masiva, ¿no? Y ahora, esto no lo digo yo. Esto lo dice la ciencia, lo dicen los hechos. Eso es todo lo que traigo por el día de hoy. Cualquier cosa que quieren revisar, voy a andar por aquí. Espero que les haya gustado la presentación. Gracias. 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 Gracias.